El CTV, internacional canal con todo La violencia es la peor enfermedad de nuestro tiempo y cuando vemos al país desde aquí entendemos que o luchamos por frenarla o perderemos la lucha por la paz Puede un espíritu libre vivir a merced del temor y la injusticia Muy bonito lo que está diciendo sobre la violencia pero no le parece que a veces es necesario ¿Peligroso? Deja agredir primero y preguntar después ¡No te vas a curar! ¡Vamos Diego, resiste! El amor los hará libres Libres como el viento Gran Premier Lunes, 9 y 30 de la noche ¿Y si le he hecho más una broma a eso? No, vale, ellos son doctores Pero doctores de televisión, chica Igual va, mi hijo Me estás hablando en serio Cerca, escucha La línea Damel es la más recomendada por doctores en caso de sospecha de dengue Porque ataca los síntomas sin ponerte en ningún tipo de riesgo Hasta los doctores de televisión lo saben Línea Damel de Pfizer ¡Infecta!